Hola a todos y a todas. Dentro de poco ya seremos mil suscriptores. De verdad no pensé que el canal iba a crecer tan rápido. Os lo agradezco de corazón. Y si no estáis suscritos, os animo a ello. Hay muy buenas historias que seguro os gustarán. No me alargo más y vamos a ponernos a narrar el capítulo de hoy. Esa noche salir era una locura. Lo sentimos los tres. Teníamos que procesar lo que había pasado al pobre anciano. Y teníamos que prepararnos un poquito mejor para lo que había dentro del bosque. Abraham era un veterano, pero aún así le sorprendió hasta a él. Esa noche fue extraña porque empecé a tener de nuevo la pesadilla con los lobos. Me desperté en medio de la noche sudoroso y con los nervios a flor de piel. Junto a la ventana estaba Abraham, vigilando. Me hizo señas para que me acercase. Y yo, para distraerme un poco y a la vez para no pensar en la pesadilla que acababa de tener, le hice caso. Estaba mirando fijamente hacia el bosque. Esta misión me recuerda a una que tuve en Israel. Aunque no lo sepas, los que somos más veteranos nos suelen enviar como refuerzo en caso de necesidad. En este caso fue Israel. Tenían un nivel B. Y no uno cualquiera, sino ya uno alto. El ejército estaba más que preparado para intervenir. Y no es que Israel tenga un ejército débil. Justo lo contrario. El problema es que eran demasiado supersticiosos para este tipo de acontecimientos. Por eso pidieron ayuda a Acre. Aunque el Acre de ahí no es como el Acre de aquí. Es un país en constante guerra y, por así decirlo, los fenómenos se nutren de eso. Hay muchos más fenómenos que aquí. Y créeme, el personal no daba abasto para poder controlarlo todo. El caso, que no me quiero desviar por las ramas, es que justo cuando estábamos a punto de dormir, un niño con un osito se acercó. Una escena realmente apacible, tranquila. Nos daba hasta lástima. Viendo los ojos del niño solamente pudo despertar la ternura. Ahí fue cuando nos equivocamos. Antes éramos cinco compañeros, y esa noche quedamos cuatro. Porque el niño, nada más acercarse uno de nosotros a él, cayó al suelo. Eso hizo que todos corriésemos en marea a ayudarle. Motivo, momento que el niño no desperdició, ya que abrazó al compañero metiéndole los dedos en el cuello como una persona metiendo los dedos en agua. Con tal facilidad que cuando le arrancó la espina dorsal por el improvisado agujero que hizo con las manos, nos quedamos todos en shock. Ninguno de nosotros llegó a imaginarse que ese niño era un ghoul, un demonio de la mitología musulmana. No estábamos en nuestras tierras, y estas tierras tenían sus propios conflictos de fe, tanto de manera normal como sobrenatural. Ya que los ghouls estaban enfrentados a los yins, o genios, y los humanos estaban en medio. Eran dos ideologías completamente distintas. Uno era la encarnación del fuego y otro era la decadencia. Las reglas en ese momento eran mucho más simples. Pero lo que yo quiero decirte es que no te preocupes por nosotros, ¿vale? Ese momento pudimos ganar, y hoy también. No necesitas hacer la prueba de fuego tú solo. Ahora mismo estás con un equipo. Esas palabras que me ayudaron a sentirme no tan solo, me demostró que no solamente iban dirigidas para mí. También eran un recordatorio para el propio Abraham. Y no me olvidéis a mí, chicos, que aunque no hable mucho, siempre estoy atenta a todas las conversaciones. Dijo Lidia que en un principio pensábamos nosotros que estaba plácidamente dormida. Bueno, chicos, este discurso se alargó de más. Tenemos que descansar porque al día siguiente tenemos que estar frescos. Recordad de nuevo las reglas a la hora de dormir y mañana tenedlas bien presentes. Ambos, Lidia y yo, asentimos a Abraham y nos fuimos a dormir. La mañana siguiente era una mañana nublada, amenazando fuertemente con llover. Yo sabía que no iba a pasar. Sabía que el bosque tenía preparado un escenario para nosotros. Obviamente, esta pequeña observación se la dije a mis compañeros. Ambos asintieron y dijeron que sí, era de esperar. Al fin y al cabo, ahora sabía que veníamos a por él. Justo a punto de entrar al bosque, Lidia nos paró. Esperad, esperad. Casi incumplimos la primera regla. Y es compleja, aunque parezca simple. Nuestros uniformes tienen un pequeño tejido de palo santo. Es una planta. Pero no nos preocupemos. Recordad que siempre en nuestro makuto llevamos un impermeable. Si no me equivoco, está hecho de poliéster. Exacto, Lidia, dijo Abraham como si hubiese encontrado la respuesta dejada por ella. Eso supondrá un gran impedimento para nosotros. Vamos a tener bastante frío, dijo Abraham. Así es, pero podemos guardarlas en la mochila, dije yo. Al fin y al cabo, la regla dice no llevar prendas. No hay ninguna indicación que impida llevar objetos. El caso de la mochila. Es cierto. Veamos, repasemos de nuevo las reglas antes de entrar. Vale, no hay ninguna que impida entrar tal y como estamos al bosque. Recordad, tenemos que mantenernos juntos. Antes de entrar, yo los paré en seco. Bebamos un poco de agua por si acaso. Una de las reglas dice de no beber agua dentro. Y si mal no me equivoco, Abraham, tú no has tocado ni un poco de agua antes de entrar al bosque. No, no te preocupes. Yo no suelo beber mucha agua, ¿vale? No te preocupes por mí. Yo insistí de nuevo, pero Abraham rechazó. Eso me preocupó bastante. Tenía una mala impresión de que eso nos podría traer problemas en el futuro. Dentro, el ambiente era realmente tranquilo. Como en la vez anterior, era tranquilo de más. No había ningún animal dentro. Parecía un lugar realmente muerto. Salvo por las plantas que nos rodeaban. Cuéntanos, ¿cuál es tu plan, Mijay? Bueno, veréis. En el anterior bosque había un centro, un lugar donde, por así decirlo, estaba su corazón. Si logramos llegar ahí y prenderle fuego, seguramente terminemos con él. ¿Seguramente? ¿No estás seguro? No. Antes me ayudó su contraparte positiva. Este ser tenía como dos personalidades distintas que se separaron de la misma conciencia. Genial. Ahora estamos tratando con un ser bipolar, dijo Abraham de manera retórica. Bueno, más bien con personalidad múltiple, le dije yo intentando seguir un poco su broma. Obviamente estamos los tres muy nerviosos. Uff, chicos, de verdad, tengo una sed muy fuerte, dijo Abraham muy serio. Mientras estábamos hablando, un niño se acercó a nosotros. Nos sorprendió muchísimo ya que al fin y al cabo no lo vimos venir por ningún lado. Simplemente salió de detrás de un árbol. Era el mismo niño de la noche anterior. Disculpad, ¿me podéis ayudar? No encuentro la dirección a casa. ¿Sabéis por dónde es? Lidia estuvo a punto de hablar, pero en ese momento se congeló y miró las reglas. Abraham estaba mejor preparado que nosotros para ese momento. Tenía la brújula exactamente en la mano. La miró rápidamente y señaló con el dedo. El niño sonrió enseñando unos dientes negros como la noche para luego irse. Nos sorprendió muchísimo esa sonrisa tan extraña como si el niño antes se hubiese caído encima de una pila de carbón. Aunque mirando el lado positivo significaba que nos estábamos acercando hacia el corazón del bosque, porque estaban empezando a aparecer las trampas. Tras el pequeño sobresalto continuamos con nuestro rumbo, donde nosotros creímos era el centro del bosque. Y cuanto más nos acercábamos, una niebla espesa aparecía. Era realmente espesa, no veíamos más allá de tres metros hacia adentro. En ese momento, Abraham sacó una cuerda y propuso atarnosla a la cintura de los tres. Incluso si estábamos separados visualmente, seguíamos unidos con la cuerda de manera física. Era una garantía para hacer que no nos engañe con sus visiones el bosque. Adentrándonos ya diez minutos en la niebla, nos dimos cuenta que se empezaba a oír un pequeño ruido. El problema no era en sí que estuviésemos escuchando a un caballo galopar. El problema es que se escuchaba solo uno, y la regla decía que cuando escuchábamos solo uno teníamos que correr. Pero si el caballo estaba detrás nuestra y estábamos en la niebla, ¿en qué dirección estaba la salida? Esa era nuestra duda. No tuvimos más remedio que ir hacia adelante. Poco duró nuestro andar. Sin darnos cuenta, Lidia, que era la última, estaba por los aires, siendo mordida por el hombro por un ser que parecía un caballo con cuatro cabezas. Abraham escuchó la escena y giró. Al ver a ese ser empezó a dispararle numerosas veces, suficientes para hacer que soltase a Lidia. Tras tantos disparos, el caballo parecía aturdido, aunque no sabíamos por cuánto tiempo. No dudamos ni esperamos que él se recuperase. Corrimos hacia adelante, para encontrarnos una extraña cabaña, donde había luces. Corrimos hacia adelante, para encontrarnos una extraña caballera, donde había luces. Corrimos hacia atrás, para el medio, como la zona de la luz. Corrimos hacia atrás. Corrimos hacia atrás.